Junto a lo que un día fue luz, agua, fuego y aire, el chamán ha acertado. El fin del mundo ha llegado. Una nueva era comenzará a partir de hoy. Así, cae la noche para los mayas. El chamán pide calma y protección para los suyos. En el cielo se divisa una luz de fuego. La tierra vibra y los animales salvajes corren. La muerte ronda y busca terminar con todo. Danzantes, doncellas, bailar al dios de la vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.